¡Hola! Bienvenidos a las clases de StepFlix de Samba. Vamos a empezar con la combinación de movimientos. ¿Os acordáis que hicimos los pasos básicos? Empezamos por el paso básico, los movimientos hacia los lados, adelante y atrás, las cajas... Bueno, como ya visteis al principio. Entonces ahora vamos a combinar esos movimientos. Vamos a hacer combinaciones simples de dos. Por ejemplo, vamos a hacer el paso básico, nos vamos a desplazar hacia la derecha, hacia la izquierda, adelante y atrás. Y ahí mismo vamos a hacer una vuelta sobre nosotros mismos. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ver. Vamos a empezar, por ejemplo, con el paso básico. Uno, dos, tres, cuatro. Nos vamos hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro. De aquí vamos a empezar a girar sobre nosotros mismos. Vamos, uno, dos, tres, cuatro. De ahí iremos hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Volvemos para allá. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro básicos más. Uno, dos, tres, cuatro. Izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Venga, vamos a probarlo con música, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a bailar. Venga. Uno, dos, tres. Atrás. Uno, dos, tres. Giramos. Uno, dos, tres. Hacia adelante. Uno, dos, tres. Tres, derecha. Uno, dos, tres. Izquierda. Uno, dos. Dentro. Uno, dos, tres. Centro. Otra vez, ¿vale? Venga. Cuatro básicos. Dos, tres. Atrás. Uno, dos. Giramos. Uno, dos, tres. Hacia adelante. Dos, tres. Derecha. Tres. Y centro. Uno, dos, tres. Izquierda. Y volvemos al centro. Uno, dos, tres. Atrás. Uno, dos, tres. Giramos. Uno, dos, tres. Hacia adelante. Uno, dos, tres. Derecha. Uno, dos, tres. Tres, izquierda. Uno, dos. Centro. Uno, dos, tres. Centro. Otra vez, ¿vale? Venga. Cuatro básicos. Dos, tres. Atrás. Uno, dos. Giramos. Dos, tres. Hacia adelante. Dos, tres. Tres, derecha. Tres. Y centro. Uno, dos, tres. Izquierda. Y volvemos al centro. Venga. Uno, dos, tres. Atrás. Uno, dos, tres. Giramos. Uno, dos, tres. Hacia adelante. Uno, dos, tres. Derecha. Uno, dos, tres. Izquierda. Uno, dos. Centro. Uno, dos, tres. Centro. Otra vez, ¿vale? Venga. Cuatro básicos. Dos, tres. Tres, atrás. Uno, dos. Giramos. Dos, tres. Hacia adelante. Dos, tres. Derecha. Tres. Y centro. Uno, dos, tres. Izquierda. Y volvemos al centro. Uno, dos, tres. Tres, atrás. Uno, dos, tres. Giramos. Uno, dos, tres. Hacia adelante. Uno, dos, tres. Derecha. Uno, dos, tres. Tres, izquierda. Uno, dos. Centro. Uno, dos, tres. Centro. Otra vez, ¿vale? Venga. Cuatro básicos. Dos, tres. Atrás. Uno, dos. Giramos. Dos, tres. Hacia adelante. Dos, tres. Tres, derecha. Tres. Y centro. Uno, dos, tres. Izquierda. Y volvemos al centro. Uno, dos, tres. Y volvemos al centro.